Hola Natura, Kayak es una marca inspirada en el mundo acuático. Su historia empezó con el mar y viene a hacerle una reverencia porque a través de él, Kayak promueve el bienestar. Sus dos lanzamientos innovadores, Kayak Ocean y Kayak Vital, invitan al consumo consciente de cuidar los océanos con sus empaques, que traen un 30% de vidrio reciclado y los hombros de las botellas están elaborados hasta con un 50% de plástico reciclado recolectado de los vertederos de Brasil. Además, eliminamos el papel celofán de Kayak Océano, evitando que este plástico de un solo uso llegue a los mares. Kayak Océano y Vital vienen en una edición especial mini de 25 ml para incentivar la compra del perfume a un precio menor, siendo ideal para regalar, para llevar a todas partes y para experimentar con los clientes. Las minis de Kayak Océano y Vital son eau de toilette con una duración aproximada de 8 horas para ser aplicados dos veces al día y para ser usados al aire libre. Ambos tienen una intensidad moderada y los caminos olfativos de las versiones femeninas continúan siendo floral y las masculinas son aromáticas. Recuerden, su fragancia sigue siendo la misma, lo único que cambia es una presentación mini para seguir conectando a la gente con la causa. Más belleza, menos residuos. Yo soy Annie Quiroga, perfumier para Natura y esta fue la explicación de las minis de Kayak Océano y Vital. Kayak y a ti que te mueve.